Otra vez volví a embolacharme, otra vez me acordé de ti, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez volví a embolacharme, otra vez me acordé de ti, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. No puedo olvidarte, no me acordé de mí ni un instante, solo tiembla en tus besos y en él. Por Dios, por Dios, por Dios, ¿cómo duele? Por Dios, ¿cómo duele? ¿Cómo fui a enamorarte de ti? No quiero ver a llorar a mis años, aunque yo no puedo evitarlo, en este amor nunca me dio nacer. Porque yo no quiero querer, porque tú no me debes amar, porque somos ajeno los dos, y esto Dios no nos va a perdonar. ¡Muchas gracias!